Así que hoy me acompaña 2x1 Cine Pop Reviews, quien es Jorge, que vamos a estar hablando de una de mis trilogías favoritas, pero no vamos a hablar sobre la trilogía completa, sino sobre la primera entrega, que es Back to the Future 1. O como también la conocen como Volver al Futuro en muchos países de Latinoamérica o también en España como Regreso al Futuro, ¿por qué no? Así que le damos la bienvenida a Jorge. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a toda la audiencia. Aquí es Jorge de 2x1 Cine Pop Reviews. Y como decía Marce, el día de hoy vamos a estar hablando de esta película que para mí es icónica el día de hoy y que se ha convertido en un ícono de la cultura pop. Así que, ¿por dónde empezar? Es una película maravillosa, así que vemos a dónde nos lleva el podcast del día de hoy. Sí, es que nos podemos demorar una hora, incluso horas, incluso días. Hay muchas cosas de que hablar de Back to the Future. Y bueno, no vamos a estar hablando de la trilogía, así que pendientes, porque tal vez dentro de un mes o dentro de 15 días, ahí vamos viendo el tiempo, cuando hablamos de la segunda o tercera entrega de Back to the Future. Y la idea es que Jorge vuelva como invitado al canal para hablar sobre aquellas películas ochanteras, ¿por qué no? Que nos han fascinado tanto. Antes de iniciar, vamos a estar saludando por acá a quienes van llegando. Y listo, pues yo creo que vamos a empezar a hablar primero sobre la premisa. Habrá gente que tal vez no la conoce, entonces vamos a dar como esos argumentos de qué trata, por qué verla, por qué nunca pasa de moda y ya luego empezamos a reseñarla. Un saludo por acá a Películas en la Madrugada, nos dice que de lujo, esto no me lo voy a perder. Un saludo para Santi, ¿cómo estás? Saluditos Marcia, aquí pasan de dejarte un gran like y también al saludarte. Y bueno, lo que mencionaba el internet, se lo tomaron un poco a pecho, pero sí. En muchos países de latinoamericanos falla el internet, pero fue una pequeña broma. Sí, aparte que dejen el meme de mi loco, pases a Movistar, nos dice Santi. Es cierto. Sí, así que, bueno, lo importante es que ya estamos aquí. Eso es lo importante. Así es, Jorge. Danos tus argumentos del por qué deberían ver esta película para que les dé ganas de ver toda la trilogía y por qué la consideras como, no sé, tal vez tú tengas tus argumentos, por qué no malos diciendo que la peli es muy mala, pero vamos a escucharte esta noche decir por qué deberían ver esta película o por qué no. O sea, razones para verla hay, razones para no verla para mí no existen. De hecho, yo usualmente cuando veo una película, yo aquí he ido tomando mis notas personales. La historia va a cambiar. Y en 1985 no es nada. Es una película que se ha convertido en algo propio de la cultura pop y que es una película que creo yo que la podemos disfrutar viéndola de aquí a 10 años, 15. Yo la he visto cuando era chico, hoy la he vuelto a ver, en pandemia también la he vuelto a ver. Y es una película que para mí no abuche nunca. Entra en esa categoría de películas que las puede ver una y mil veces, inclusive en la televisión, porque haciendo zapping te la encuentras a la mitad o un poquito por más de la mitad o lo que sea. Y te la quedas a ver y yo creo que no todas esas películas tienen esa magia. Aparte, cosas que me gustan de la película son las actuaciones que tienen, que es como muy increíble. Sientes ese carisma que te transmiten los personajes. Y también lo que me gusta mucho es la banda sonora, los efectos especiales de la época. O sea, para hacer la época era uff, es algo que ha envejecido bien. O sea, si yo lo llevo y lo comparo con las películas de hoy en día que hacen un uso y abuso del CGI. No sé cómo compararlo. O sea, me parece algo bastante paradójico que las películas de antes, haciéndolas con pocos recursos, con efectos prácticos, logran efectos mucho más lindos, satisfactores, que realmente dan gusto ver. Y, por ejemplo, lo que tiene Volver a Futuro es eso. Inclusive la escenografía, aquí con esta imagen que estamos viendo, se retrata muy bien. La vestimenta, los peinados, el género de música escuchado en la época. Yo lo vi a Martin McFly y me daban ganas de andar en mi patineta también. O sea, son cosas que uno ve, tanto los protagonistas como los personajes secundarios. Es como que cada personaje siempre te desacorda a alguien. O sea, pero en definitiva es una película para mí muy buena. O sea, tiene una historia bien hilada. Lo que sorprende son los detalles que me van adelante, de los detalles que están ahí. Y para quienes saben, aprecian la película. Es algo bastante lindo. Mirá, me voy a adelantar un segundo. Hay una parte, tenemos una escena donde se van, donde sucede uno de los conflictos de la película, que, ojo, spoiler, porque obviamente vamos a hablar de un spoiler. Claramente. De cuando le disparan al Doc. Cuando le disparan al Doc, el lugar se llama Twin Pile Mall, que tiene el dibujito de los dos pinos. Pero por algo que Marty hace en el pasado, hace que después en el futuro tengamos el ícono de un solo pino. Y se llama Long Pin Mall. Que es como decir, un solo pino. O sea, pero es porque él ha derribado uno en el pasado. O sea, no han dejado nada al azar. Y eso es lo que me gusta. Lo mismo, el tipo que antes hacía el hecho de plantar los pinos, ese tipo de cosas. El Dr. Brown mismo lo menciona. Y justo es uno de los lugares donde Marty aterriza. Y después el tema de la cultura pop en el sentido de la parodia, de las referencias de aquellas galaxias que hay de por medio es genial. Así como también otras cositas que se van mencionando. Pero tiene un montón de cosas Back to the Future que realmente la hacen icónica. Y para mí esa es la magia. Que juega con los viajes en el tiempo y lo hace de una forma muy muy bella. Para mí entra en el top de las mejores películas de viaje en el tiempo, sin duda alguna. Y fíjate que hay un top, de hecho, de las mejores películas de ciencia ficción. Y ahí entra obviamente, claramente Back to the Future. A ver, yo les voy a dar mis argumentos antes de que pasemos con la reseña completa. Esta trilogía yo la vi hace años y nunca jamás me cansaré de recomendarla, de verla. Soy muy fan de esta trilogía, la amo, siempre la he recomendado. Cuando tenía anteriormente mi podcast, de Podcast por el Mundo, tengo también dos invitados, uno de México y uno de Argentina, con quienes dimos datos curiosos, la reseñamos. Y de hecho, en videos anteriores de mi canal también la he recomendado. Yo considero que gracias a Back to the Future yo entré como súper fan del género de la ciencia ficción. Porque si antes me gustaba, esta trilogía hizo que me enganchara mucho más con el género. Lo que tú mencionas, totalmente de acuerdo. Soy muy fan, súper fan de la banda sonora. La banda sonora siento que es una de las mejores de las que se consideraría hoy en día. Quien estuvo a cargo, Alan Silvestri. Y son esas bandas sonoras que a ti te dan ganas de coger la guitarra, de tocar la guitarra y ampliarte los mismos acordes. Y también estoy súper de acuerdo con lo que tú mencionas, el vestuario, la época. Para quienes saben, yo soy muy amante de la época de los ochentas. Esta película se estrenó en el año 1985 y pues toda la ambientación, los viajes en el tiempo. Es que todos los requisitos y todas las herramientas que nos muestran esta película, la simbología y demás son el reflejo de mis gustos. Entonces yo estaba súper enamorada de Martin McFly. También me gustaba muchísimo el papel del Doc. Y está como también esa armonía que hay entre los dos, esa gran amistad, que a pesar de que no es una amistad que uno dijera, ay no, es súper común que un señor de mucha edad con un joven sean súper amigos. No, yo lo veo más como enriquecedor, como tener una compañía para intercambiar aprendizajes, para crear rumbos súper locos, aventurarse. Entonces yo veo esta relación muy, pero muy bien detallada, muy bien desarrollada. Las actuaciones son de lujo y pues nos muestran temas también, abordan temas muy fuertes para esa época, lo que es tener, besar el hijo a la mamá, que es como muy loco, muy asombroso. Entonces sí, argumentos es lo que hay para ver la trilogía, pero nos vamos a concentrar por ahora en esta primera entrega. Y para quienes son amantes del género de la ciencia ficción se la tienen que ver. Y se van a dar cuenta que en pleno 2022 no se ha cumplido ni la mitad de lo que nos mostraron en The Back to the Future. Así que nada, es una película para reírse y pasarla muy bien. Sí, o sea, bueno, lastimosamente los autos no vuelan. Bueno, como la película no, sé que hay proyectos en unidad real, pero eso es harina de otro costal. Sí, o sea, otra de las cuestiones que tiene fundamentalmente la película son los detalles. Hace rato cuando vos decías que no se ha cumplido nada, me acuerdo que en 2015, no sé si veías en los foros y en las páginas que eran antes, son blogs cinéfilos, que te nombraban la fecha del 2015. Claro, bueno, Back to the Future.com era una de ellas. Sí, ahí la dejé. Sí, ahí está, buenísimo. Por ejemplo, los detalles que tienen las películas son bastante increíbles, como decía en su momento. Y hay un chiste que a mí me gusta mucho de la película, que no sé si te gusta a vos, es el chiste de Calvin Klein. Ah, sí, el de la marca, claramente. Sí, sí, sí. Es muy bueno. Sí, o sea, es el chiste porque, bueno, hay que contextualizar que, bueno, para mi cultura no, pero para la cultura de ellos, poner el, bordar el nombre en la ropa interior es como muy común y que la mamá, digamos, cuando le encuentre a cierto punto, lo bautiza como Calvin Klein, o no sabía si decirle Calvin o Martin, pero es un chiste bastante inocente que tiene su gracia. A mí me da gracia, o sea, y lo he escuchado hace años atrás y hoy lo vuelvo a ver, me sigo riendo de lo mismo. O sea, para mí Back to the Future es como verte algo, no sé, verte un capítulo de la vieja temporada de Los Simpsons, cuando eran Los Simpsons, y te sigues riendo del mismo chiste, del mismo gag que funciona. Y aquí en Back to the Future está muy bien reflejado. Y lo mismo, lo que decías hace rato, la amistad, la química que hay entre el Doc Brown y Marty es genial. A mí lo que me encanta del Doc es como es de exagerado para decir las cosas porque es como muy expresivo con la cara, el lenguaje corporal que tienen las poses, tipo que se para así, o que te explica algo. El tipo no es estático a la hora de actuar. Y yo me acuerdo, hace poco he visto una foto de él, y no sé, me hace pensar que realmente el tipo es un viajero en el tiempo porque Christopher Lloyd, lo miro y sigue intacto. No le pasan los años. No le pasan los años, como dice el dicho, o sea, ese es el tema. Pero bueno, como digo, son otras cosas para ir viendo. Pero en fin, Back to the Future nos presenta una historia bien hilada que deja como esos cabos sueltos y los deja, yo creo que deja esos cabos sueltos obviamente a propósito para engancharnos con la segunda y finalmente con la tercera. Pero es increíble, y esto es como curiosidad de la película, que la habían rechazado varias veces. Uf, bastante. ¿Cómo pueden rechazar? El guión lo rechazaron más de 45 veces. Sí, eso ha sido una locura, o sea, es una idea genial. ¿Por qué no le daban el visto bueno a esto? Sí, son preguntas que nos hacemos, y mira que de hecho, la película estuvo prohibida en China, por ejemplo, y ellos decían y argumentaban, era porque la idea de viajar en el tiempo era algo irrespetuoso. Puede que sea por la cultura oriental, ¿no? Pero bien se sabe que estaban lanzando la película en otro lado del mundo porque no la aceptaban. Y tuvo, yo siento que es una de las películas que ha tenido más que luchar para ser lanzada, para ser producida, porque sí fue muy complicado. Sí, o sea, ese tipo de cuestiones con respecto a la redistribución en los países, a veces como que no lo entiendo. Por ahí también va por el lado de la censura, que por ahí veo, bueno, el caso más actual de Disney hoy en día y así como también con otras películas que a veces es una fracción de segundos en las que se están obligados a censurar y hay veces en las que quitar un diálogo o algo, pero el tema de la censura es como... A veces es un poco justificado, a veces no tanto, pero me llama poderosamente la atención. Pero bueno, o sea, ya está. Esa es una película que por fin se ha podido hacer. Me acuerdo que inclusive ha tenido sus esfuerzos porque el señor Fox, Michael Fox, él trabajaba haciendo una serie y él generalmente iba a la noche. O sea, ha habido muchos esfuerzos por detrás de la película. Aparte, otra cuestión, los efectos especiales utilizados para el DeLorean, para el auto, han sido muy prácticos. O sea, era más o menos así una cosita el DeLorean, pero los efectos de los juegos de cámara te hacen creer que estás moviendo. Ha sido un tremendo vehículo de última generación. Total. Y es como que, ¿cómo han hecho eso? O sea, es hermoso. Es hermoso. Acompañándolo con los ángulos de cámara correctos. Para mí es una muy buena actuación que brinda a todos, pero como siempre digo, destaca el doc. El doc es como... Vos lo ves así y yo creo que hay una diferencia entre sobreactuar, que para mí es una cosa distinta, a la sobreexageración. Porque cuando le dicen necesitas como 1.21 gigawatts para que funcione la máquina del tiempo, Marti es como que, ah, bueno, ¿qué será 1 gigawatt? Es como que no le da importancia. Pero el doc es como 1.1, 21 gigawatts y se pone ahí re loco a decir cómo va a generar tanta energía. O sea, es eso, digamos. Y capaz que nosotros no sabemos que era 1.1 gigawatts, pero el tipo lo dice de tal forma que te hace preguntar qué será esto. y la forma en la que él se desenvuelve, como digo, es hermoso. Es hermoso. O sea, el tipo nos da una actuación magistral. Las actuaciones de la película, más la historia, si la evaluamos desde ese lado, para mí son de 10. Son muy, muy, muy buenos. Para mí no hay nada que recriminarle, por lo menos de ese lado. ¿Qué opinas vos? Sí, concuerdo contigo. Además que el intelecto del doc es lo que más le roba a uno la atención. De hecho, se han sacado varias producciones inspiradas en Back to the Future y, por ejemplo, Rick and Morty me encanta. Y es por eso, porque es como el reflejo de estos dos personajes. Y yo siento que en esta película el doc es el que da las ideas con argumentos, con propiedad, habla con tanta veracidad que uno, pues madre, no entiendo nada, pero hay que seguir al doc. Es como que el doc se roba y se come ese guión de una forma tan extraordinaria que uno no quiere ni parpadear viendo la película. Y lo que tú dices, los efectos fueron tan bien realizados. O una cosa a destacar es el DeLorean, que yo siento que el auto le da esa estética de modernidad, que es también lo que me atrapa. Yo soy muy fan de saber cuáles son las marcas de los carros, de qué años son. Entonces, claro, yo era fascinada con el DeLorean. De hecho, él dice una frase en un momento cuando le dice a Marty que ha creado una máquina en el tiempo y Marty dice, ¿qué? ¿En un auto? ¿Cómo puede ser que en un auto? Y a mí me encanta la forma en la que dice, bueno, si vamos a viajar en el tiempo, ¿por qué no hacerlo con estilo? Y lo hace así con estilo. O sea, me encanta los detalles que tiene el tipo. Y pasando ahí con el auto, esto es algo que me lo he anotado. En la patente, la placa que tiene el DeLorean dice este, out at time, que es como decir fuera del tiempo. Fuera del tiempo. Y fuera del tiempo, o sea, la placa me ha parecido un detalle muy ingenioso porque y son cosas que pasan rápido, como que muy por ahí y que es como que hay que tener ojo de halcón para ver esas cosas y es como que cachas las referencias en ese momento y dices, ah, te están jugando no solamente con la idea de viaje en el tiempo sino que te la están poniendo ahí de forma implícita o quizás a modo de referencia. Por eso digo que es como que pequeños detalles que suman y que le dan un poquito más de peso a la película. Esa ha sido una de las cosas que yo destacaba. Otra de las cuestiones, bueno, ya lo hemos conversado recién, el soundtrack y, bueno, los efectos especiales y otro detalle que me hubo mencionado hace rato, por ejemplo, el señor Peabody y yo no me acordaba porque yo había visto la película cuando era chico y no había caído en el detalle del señor Peabody y el señor Peabody era la persona que vivía antes de que el pueblo fuera el pueblo que tenía la idea de andar poniendo pinos por todos lados y que es donde Marty se encuentra justo, digamos, con esa familia después. Pero, como digo, no me quiero adelantar porque aquí justo estoy viendo a alguien en el chat que Ryosaki nos pregunta a qué edad la pudimos ver. No sé si me la pregunta a mí si te la pregunta a vos a cuándo la has visto. Ya vamos a leer comentarios. No sé si ahí están viendo, estoy compartiendo pantalla. Sí. A ver si ahí están viendo la página que habíamos mencionado de Back to the Future. Por ejemplo, lo que tú estabas diciéndole a OutTime, lo de la placa del carro lo pueden ver en la página. Digamos, datos que ustedes no se percataron o que quisieran volver a acordarse, ahí lo explican detalladamente. La página me parece 10 de 10 porque tiene todo el cash, no se explica el reparto. Yo siento que la página es súper completa así que vayan y visítenla después de que se acabe obviamente el en vivo para que vayan a refrescar la memoria. Y esta página pues no sé, yo siento que es como lo más bonito que tiene también la recordación que nos trae la película, ¿no? No es solo como que ya se hizo una trilogía y fin, es darle continuidad, hacer de esto una transmedia donde se puedan sacar más contenido, camisetas, merchandising y demás, entonces no sé, yo estoy súper fascinada con toda la trilogía, pero ahora sí vamos a leer algunos comentarios y empezamos ahora sí a reseñarla, no sin antes también recordar que la película fue producida por Steven Spielberg, Frank Marshall, entre otros que también son unos duros del cine y que ustedes se preguntarán, bueno, por el director ¿qué otras películas ha hecho? Pues ha hecho por ejemplo Forrest Gump del 94, y Expreso Polar del 2004, por si se preguntan ¿qué otras pelis pueden ver de este director? Ahora sí, vamos a leer los comentarios, el ejército de Sakuraji dice, excelente película, están analizando, hola, gracias por conectarse y Ryusaki dice, nunca creí que Chloe estaría viendo este tipo de películas, pues raro, me sorprende que tú no creas que me gustan estas películas y soy amante de la ciencia ficción, entonces no sé qué te extraña, dice el doc que estuve en Ecuador, genial, ¿a tu país ha ido como este elenco? Cuéntanos un poquito. Jorge. ¿La pregunta sobre Ryusaki o a mí? No, a ti, a ti. No tengo la menor idea si alguna vez han estado aquí, yo creeré que alguno del elenco habrá venido, como cualquier famoso, o sea, famosos que yo recuerdo que han venido últimamente para acá es De Niro, sé que ha estado hace poco, pero después del elenco de Voy a el Futuro no recuerdo en este momento, yo supongo que sí. ¿En qué parte en qué parte de Argentina estás? No, yo estoy en el interior, o sea, a donde puede llegar un famoso es a Buenos Aires, pero a donde yo vivo que es en Santiago, que es una de las provincias más viejas, para aquí no, no había nada, no, del Estero se llama. Del Estero, ok, ok, ok. Es difícil que llegue a algún extranjero porque es la provincia más vieja que existe, es la primera de la Argentina, de hecho. Ok. Bueno, por acá en Colombia tampoco tengo idea, pero yo creo que sí, años atrás, ¿no? Estábamos muy jóvenes en la adolescencia. De que visitan Latinoamérica lo hacen, pero de que lo hayan hecho cuando en presencia nuestra de haberlos visto, no hemos tenido Sí, seguramente en Argentina, Chile, México, Ecuador, o en cualquier país, pero chévere que Ruzaki tenga ese dato presente. ¿A qué edad viste la película? Bueno, los dos vamos a responder a su pregunta. Sí, o sea, yo creo que tenía 10 años cuando lo he visto por primera vez, 10, 11 años, más de eso no tenía, pero había detalles que no he recordado de la película que hoy volviendo a ver las recuerdo, como el detalle de los pinos que he mencionado en ese momento, era algo que yo no tenía en cuenta, es en mi cabeza de niño, resumía la película como, ah, un chico viaja en el tiempo con la máquina, tiene que evitar desaparecer y tiene que solucionar que sus padres se conozcan para que él pueda nacer, porque si no lo hacen, deja de existir. Y para mí era todo, pero es mucho más que eso, obviamente. Bueno, yo recuerdo que la vi como a los 12 años, pero la trilogía completa sí la llegué a ver como a los, que 16, 17, 18 años, que yo la vi completa, completa. Y ya luego de ello, pues sí, la he repetido varias veces, ya hasta perdí el número de veces que la he visto, pero siempre, cada año, solo verla, como que me gusta recordarla, además que uno como que se relaja, se ríe y se acuerda de las líneas y es chévere también sentir esa sincronicidad con el tiempo. hace poco veía un meme que decía este, no sé si te acuerdas de este meme que es muy viejo, del meme de Drake que está tipo así y después está así. Ah, sí. Sí, que es como mirar películas que me recomiendan a mis amigos. No. Sí, no. Volver a mirar la trilogía de Volver al Futuro, sí. Sí, es como que sí. Y es real, es real, pasa. y es que esta, por ejemplo, esta sección retro es eso. A ti te pueden recomendar películas nuevas, que es que esta película es súper buena, independiente, que esto es lo mejor de tal directorio, ajá, la tengo en mi lista de pendientes, ajá, pero uno ve Back to the Future en el televisor o se acuerda que la tiene por ahí en el compo, no vamos a verla. Sí, sí, pasa, pasa, pasa. Un saludo por acá, César, la iconicidad de esta película es demasiado grande, saludos. y el ejército nos dice, hay una continuación de la trilogía en videojuego, una aventura gráfica que cuenta con las voces de Christopher Lloyd y un cameo de Michelle Fox. ¿Tú llegaste a jugar? ¿A jugarlo? No, no, no lo he llegado a jugar, pero sí, sí lo conozco. Inclusive, me acuerdo que había una época en el internet que se hablaba de una cuarta parte, que no sé hasta qué punto es verdad, pero habría que averiguarlo, pero esto es bastante, de hecho, también esto ha tenido una serie animada que no ha alcanzado tanto éxito como la película, o sea, ha sido muy difícil de replicarlo, porque, por ejemplo, el tema de que la mamá se enamore del hijo de Marty, llevarlo en una caricatura para niños era... Claramente es muy escandaloso. Sí, sí, o sea, hay de vuelta volvemos con el tema de la censura que hablábamos hace un momento, y es como que ha habido muchos recortes para hacer la serie animada, y no ha tenido el éxito esperado, o sea, creo que no ha recaudado su costa en producción, y que yo recuerdo había quedado a medias, pero... para mí había que dejarlo en la película y listo, nada más, pero muchas veces se hace eso con las producciones, que una producción tiene un poquito de éxito, y se la hace serie, se la hace videojuego, o sea, se la explota por todos lados, pero hay veces que tiene su puro y su contra esto, ¿no? Sí, lo que yo decía anteriormente, tiene su transmedia, yo no he podido, o sea, ni siquiera sabía cómo es la existencia del videojuego, pero sí tengo la oportunidad lo voy a chequear para jugarlo, a ver qué tal, el Dock graba un comercial en Argentina para una tienda, nos dicen por acá, ¡Ah! Sí, 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 tienes razón, tienes razón, algo de eso me acuerdo, algo de eso me acuerdo, te juro que lo buscaría en este momento, para la tienda Garbarino, ¡Sí! A ver si podemos mostrar el comercial, sí, sí, o sea, de que puedes, puedes, no hay, no hay copywriting, nada para eso, es Garbarino, no va a pasar nada, pero tienes razón, tienes razón, tienes razón, y esto ha sido hace diez años atrás, o sea, no era algo como para que lo puedas recordar, pero es algo que que ha movido a Argentina en esa época, debieron vender mucho, buen comercial, sí, sí, listo, vamos a compartir pantalla, para que refresquemos la memoria, estaría bueno que reaccionemos a esto, porque yo lo he visto diez años atrás, o sea, yo me acuerdo de algo, de algo, si lo puedes poner ahora, ahí lo ven, ahora estamos nosotros mamá, pero ojalá que lo podamos compartir, es una joya, a ver, tú me dices, tú me dices y ahora sí, ahí está, ahí está, ahí está, listo, vamos a reaccionar, envío en directo al comercial, le ponemos por acá, audio, espérate un momento, le ponemos un sonido, y ahora sí, me encanta cómo habla, sí, no se sale el personaje, ah, es mal, sí, solo 4 centímetros me encanta cómo lo dice, o sea, las características, no sé si se notará, me eriza la piel porque es, volver diez años atrás en mi vida, y es como que, le agradezco mucho al ejército de Sakuragi, porque me acabo de desbloquear un recuerdo de cuando yo estaba en el colegio, porque yo veía, o sea, yo si hacía algo era pasar mucho tiempo mirando televisión cuando era más chico, y te juro que yo conocí esta propaganda porque me la había olvidado por completo, ay, yo creo que se me va a soltar una lágrima viendo esto porque también me da mucha nostalgia, sí, sí, o sea, pasa que antes en Argentina las películas, digo, los comerciales, las propagandas eran muy, muy buenos y tenían muchísima producción, no es como hoy en día de te vendo esto, compralo y termina el comercial, mirá el nivel de producción que tenían, es tremendo, sí, vamos a seguir viendo, vamos a ver. El problema fue el rato, esto es increíble, la más tecnología posible, y pesa solo 613 gramos, pensé de esta idea una vez, pero no, es tan importante. mirá este teléfono, esto tiene una cámara, GPS, internet, todo, casi, ay, qué gracioso, fíjate, fíjate que atrás, la ambientación, tiene la referencia, tiene la referencia al mega parlante que estaba ahí, de la que estamos hablando de hecho, de la primera película de la trilogía, no sé si recuerdas la escena cuando Marty llega ahí a lo del doc y claro, y el enchufa, se pone a tocar y hace así, pam, y lo tira el parlante y ahí está, o sea, los detalles, el amor a los detalles, o sea, tremendo. no track, no track, me dañé y no夏, y no se fajaron con ese comercial, No, no, no Tremendo ¿Qué ha pasado con ¿Qué ha pasado con Con las propagandas? No, o sea Te juro que esto Para mí es como, no sé No esperaba eso esta noche Estoy emocionado No, 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 pero es una sorpresa muy linda Muy linda, o sea No he estado planeado que reaccionemos Sino que hablamos un poco de la película Pero esta es una de las buenas sorpresas Que tienes de estar haciendo este tipo de cosas Porque surge cualquier cosa De la gente del chat La gente del chat, te juro que tiene un lugar En mi corazón, no, son genial La gente de esta comunidad es hermosa Es hermosa Mirá, mirá, nos dice que hay un breve Corto filmado para una atracción De Universal, que es una suerte De continuación Ah, de esta De esta realmente no me acuerdo Pero si lo dice el ejército de Sakurai Es fuente confiable 100% creíble Total Así que, sí Eso ya lo podemos buscar después Acá nos cuenta un poquito En este corto Para Back to the Future De Right Side Tanien Joven robando El DeLorean ¿Qué qué? Está robando el DeLorean ¿Quién no quisiera robarlo? ¿Quién no? Ay, muchas gracias Al ejército Nos hizo la noche Muy inesperado Y muy apropiado Valió la pena 10 de 10 Valió la pena Un saludo Para el conector Que llega de México Saludos 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 a México Y mira Que es que uno quisiera Como resumirla Reseñarla Pero es que Uno quisiera hablar De fragmento Por fragmento Segundo Pero tratemos De como Dividir la película En tres partes La primera parte Es fascinante Porque empiezan Con muchas referencias También, ¿no? Nos muestran Estos relojes Estos objetos Y también El mismo director Quiso hacer como Esas referencias A A personas reconocidas Que él admira También Directores Que uno queda fascinado Si uno las cacha fácilmente Queda fascinado Si uno cuando va Uno a buscar datos curiosos Uno dice Ay, sí Toca volver a ver La película Para reconocerlo O parar ahí el filme Y ver qué es lo que estoy viendo Entonces en la primera parte De la película Nos van mostrando El tiempo Que es fundamental Porque nos muestran También un periódico Que hay por ahí La noticia Que va a suceder Que también Dan como sus spoilers Nos cuentan como También el desarrollo Y cómo va a terminar La misma película Cosa que uno no cacha Obviamente uno no va a pensar Que ya le están dando Esas ideas De lo que va a suceder Sí, sí Y eso es lo Lo bueno Que tiene la película Que es como Que te pone algo Pero que realmente No lo pone por poner Sino que Es como que Tiene su Su significado Y su uso Más adelante Este comentario Está muy bueno También hay un cómic Crossover Con Transformers Donde el DeLorean Se convierte en un Autoboot Incluso La patineta voladora Ahora se vuelve un Transformers Que loco Que loco Que loco Pero que Que dato curioso Está muy bueno Nunca había escuchado eso El de la patineta No, la verdad Que lo del comercial Hace un momento Ha sido un recuerdo Desbloqueado Y bueno Esto Lo de la patineta No lo sabía Pero si en parte Me recuerda Cómo ha sido filmado Pero esto como que Lo de la patineta Es como lo de la segunda parte Si es como que Me quiero parar ahí De la patineta Podemos hablar después Este Pero Sí, decime Para vos Durante esa primera parte Que me planteas recién ¿Cuál es tu parte favorita Y por qué? ¿De la primera parte De la película? ¿Sí? Bueno, de la primera parte Lo que más te gusta O sea, yo Doy el inicio Digamos, de los relojes Porque Para mí es como Muy contundente Esa escena De ver tantos relojes Y el por qué Uno se empieza a cuestionar O sea, desde el primer segundo Uno empieza a preguntarse ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué no se están mostrando Tantos relojes? Porque el sonido Además, yo siento que el sonido También es muy apropiado A lo que nos van mostrando Entonces, esta primera escena Para mí es mi favorita Porque es como Que la llena uno de intriga En la primera parte Yo siento que ese fue El enganche Para yo amar Esta primera parte De la trilogía Y siento que Jugar con el tiempo También simboliza Como El Obviamente El viajar Al futuro O al pasado Pero también uno Se cuestiona eso Qué chévere sería Si yo lo pudiera hacer En la vida real Y es que de hecho Antes de De que filmaran Toda la película Esa era la idea original Qué chévere sería Poder viajar A la época De nuestros papás Y es así como Se desarrolla el filme Entonces, claro Desde esta primera escena Uno se empieza También a cuestionar eso Esta película Va a tratar Algo relacionado Sobre el tiempo Pero que también Lo va a dejar A uno asombrado Esa fue mi primera impresión Entonces Para mí Esa es la escena Que roba mi atención En la primera parte Pero a ti ¿Cuál es? Sí, también O sea El hecho De los relojes Nos contextualiza Muy bien Porque El lugar Donde está el doc Tiene Un montón De cosas raras Y un montón De De relojes De diferentes tipos De lo que busques A mí Fundamentalmente Lo que me engancha Es este Como mencionábamos En ese momento La época Que está muy bien situada Y también Con la idea Que resulta bastante interesante Que pasaría Si fuéramos A la época De nuestros padres Y ver a otras versiones De nuestros padres Y a mí también Lo veo como muy cotidiano Seguramente Los padres Nuestros O los padres De alguien Hayan dicho Cuando yo era joven Y esto es un meme Internacional Para mí Yo Yo a tu edad Ya había estudiado Ya me había recibido Ya tenía dos casas Yo esto Yo nunca había fumado Yo nunca había tomado Un vaso de alcohol Yo nunca nada Y ves digamos No sé si se llamó La hipocresía O qué Pero es como que Cuando Marte viaja Ve todo lo que Que la mamá hacía Y que le molestaba Los hijos que hacían Pero Hay una escena Donde está fumando Por ejemplo Y tomando Y a él Le sorprende Porque La madre era Entre comillas Como Una niña bien Por así decirlo Y resulta que Que no Y entonces Como que No sé Me llamó la atención Era como que Veía Digamos Los diálogos Como se iban Desarrollando Y era Digamos La parte en la que Y yo más Les prestaba Atención A qué Era lo que Decían Y por qué Me decían Tal cosa Otro detalle Los peinados De esa época Decime si no Te encanta No sé Mira cómo está Peinada Hermosos Yo miraba Esos peinados Y decía Por qué O sea Que vuelvan Esos peinados Por favor O sea La estética Es muy hermosa Y también Estaba muy de moda El cabello corto No supera Como el largo De los hombros Me parece muy lindo Y como tú dices El ondulado Los ricitos Me da también Esa forma muy peculiar Al cabello Y que uno dice Se ve estéticamente Muy bonito Y lo relaciono Con lo que acababas De hablar Una escena También particular Es cuando ella Ve a su hijo Que no sabe Que es su hijo De una forma Muy lujuriosa Y él le dice Como que Ay pero estás Muy joven Para esto Y ella como que A ver Bobito Ya cumplir 18 No seas tantico Y es como que Oh por Dios Cosas que los papás Le decían a uno Que eso está mal Y como tú bien Lo comentaste Se da uno cuenta Que no es así Que los padres También fueron jóvenes Que vivieron su vida Pero que Si uno viajara Al futuro Al pasado Totalmente Se sorprendería Una escena También que a mí Me flechó Bastante Es cuando Nos muestran Por primera vez Es el DeLorean Bajar Y que ahí Todo está Nieblina Como este humito Saliendo Y baja el auto Y hasta el perrito Mira así como Que es eso Se siente también Me encanta En la primera parte De la película Si aparte Te compra Einstein Ahí con Con una mirada Bastante tierna Y que Encima se convierte En el primer Viajero en el tiempo O sea Yo De esto No estoy seguro Pero cuando Veía la película Se me Se me hacía Una referencia Y no sé Si has visto Alguna vez La serie animal De Mr. Peabody No No me suena O Peabody Sherman Que es de Un perro con lentes Que Ah Yo sé Sí 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 Bueno O sea Y aparte Porque Me llamó la atención Porque Hay un tipo Que es el que planta Los pinos Que casualmente Se llama Peabody Y casualmente Einstein Es un perro Que viaja en el tiempo O sea No sé Si es coincidencia O si tomarlo Como referencia O qué Pero cuando Veía la película Automáticamente Me acuerdo de eso Y está bueno El detalle También De cuando Se congela La parte Del auto No sé La explicación Científica Pero En simples Parar Es la fricción Y En teoría La velocidad En la que Se mueve el auto Es como que Tiene Digamos Dentro de su Ciencia ficción También su lógica Y eso Es lo que Está bueno De la película Lo mismo La Entre comillas La explicación Del viaje En el tiempo Que se da Que lo que se hace En el pasado Repercute En el futuro Y las típicas Leyes O normas Que hay Cuando uno Teóricamente Viaja al pasado De no interactuar Con tu yo Del pasado No interactuar Con las versiones Pasadas De otra persona Porque puede tener Estas consecuencias En las ramificaciones Del tiempo O sea Como digo Es una Es una película Que presta atención A los detalles Y de la mano De muy buenas actuaciones O sea La película Dura Casi dos horas Para mí En ningún momento Abuche Y para mí En todo momento Te mantiene Expectante A pesar de Que ya la has visto Y ya sabes Que lo que va a pasar Por eso Es que yo Quisiera Simplemente decir Que la película Ha envejecido bien Para los años Que han pasado Porque ¿Cuántos años Tiene? Que 30 ya Prácticamente Sí ¿Ya va a parar Los 30 O pasa a los 30? Sí Yo creo que ya los tiene Ya los tiene Porque en los 80 Y algo Sí Definitivamente Del 85 Otra cosa Digamos Que a mí me Fascina Y que roba Mi atención Es El doc Como muestra También Explica Con el tiempo Que tiene Sus dos Maquinitas Y nos muestra El temporizador Y Marty También Siempre está Filmando todo Cosa que es Clave Más adelante Para poder Hacer que él No muera Que el doc No le pase nada Malo Lo que Marty Siempre pues Tiene como esa angustia En toda la trilogía Y en esta A mí me dio Como mucho miedito Cuando empiezan A hacer la prueba Cuando dejan El perrito Dentro del auto Y le muestra A Marty Que realmente Él va a viajar Entonces Esto yo era como Tenía el corazón Como aquí en la garganta Como que Ay le va a pasar Al perrito Como estaba Negativa No sé En ese Entonces Por primera vez Que la vi Yo estaba como Muy preocupada Pero es eso Es como también Confiar en el doc En sus hipótesis Porque uno lo ve Como medio loco Medio chiflado Más por su forma De decir las cosas De decir las cosas Y de expresarlas Pero ya cuando Se cumplen Y son verídicas Uno dice Amo a este personaje Y quisiera Poder ser Martín En un No sé Multiverso En un caso hipotético Y poder viajar De hecho Que le decían No nos muestran No nos muestran la cena Pero nos explican Que se nos ha ocurrido En el baño Yo creo que a todo el mundo Se nos ocurre Una buena idea Cuando está en el baño O sea Yo me identifico Con el doc En ese momento Porque como que No busco la idea Y siempre en el baño Se me ocurre algo Si es verdad Si o sea Es el momento En el que uno está Meditando Y es como que Viene algo a la cabeza Siempre 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 Pero acá nos pregunta Santiago ¿Qué trilogía Prefiere? ¿Indiana Jones O Back to the Future? Yo me quedo Evidentemente Con Back to the Future Más vale Más vale Más vale Back to the Future Ojo que Indiana Jones También es una muy buena película Una película Ya prácticamente clásica Pero si me dan a elegir Back to the Future Obviamente El crossover Entre Volver Futuro y Transformers Es una edición especial Incluso sacaron De la oriente especial Su nombre es Gigawatt Oh Qué buen detalle El ejército Se trajo unos datos Muy buenos Sí 10 de 10 Qué buen dato Qué buen dato Oh Mírate Hay alguien En el chat Que te pregunta Si para la próxima Vas a tener Un peinado Un saludo Mi Andy Besote hasta Chile Pues seguramente Sí La idea es que Ustedes estén También En nuestro Resenio Análisis De todo De la segunda Entrega A mí Yo casualmente Para una fiesta De disfraces Antes de la pandemia Esto ahora sí Hace como 3, 4 años atrás Me he disfrazado Del doc Así que Yo no tendría El problema De estar disfrazado Del doc Para el próximo directo Listo Yo lo haría Listo Yo igual Me voy a hacer Un peinado Así súper ochentero Y voy a buscar Como una ropa También adecuada Una camisa Buenísimo Buenísimo Quedamos así Listo Me llamó mucho La atención El dato O sea El ejército De Sakura Es como La wiki De Back to the Future Porque Se sabe más cosas Que las que Todavía nosotros O sea También es genial El aporte Que nos da Es genial Es genial Sí Solo falta tenerlo A cada invitado Para que también Hable Y nos dé Sus datos Debería venir Debería venir De hecho Con ellos Voy a hacer En estos días El top De mejores animes Por si quieres También entrar Como a ver El directo Va a estar muy bueno Porque va a estar Muy variado Y ellos son también Súper amantes De los mangas De los animes Entonces va a estar Muy chévere Y nada Pues este miércoles Ahí les voto el dato Lo más probable Es que estemos En vivo Y en directo Bueno Retomamos La película El momento Más angustiante Para mí Evidentemente Es cuando llegan Estos tipos Atenticos Sentando Contra ellos Y Martín Toma el carro Y tiene que salir Corriendo Por el plutonio Si era por eso Si era por eso Si si Era exactamente Por eso Bueno ahí se nos da Entender que era Una especie De terroristas No lo dicen De forma explícita Qué peligro Pero Pero este Claro O sea Para la época Era entendible Porque de dónde Vas a sacar plutonio Era robárselo A ese tipo De gente Que de hecho Él mismo explica Que los había Engañado Dándoles Algo que no era Plutonio El plutonio Se lo hace Quedar Para utilizarlo Como combustible Para el DeLorean Y aquí es donde Bueno viene El conflicto Principal De la película Porque Llegan estas personas Asesinan al Doc Martín Se ve Martín Que estaba grabando Todo En el último momento Deja hacerlo Se mete en el auto Y viaja En el tiempo Llegando al pasado Donde bueno Se encuentra Con el segundo Conflicto Que es Encontrar al Doc Y también Para decirle Y que es difícil Convencerlo Es súper complicado Sí o sea El tipo El tipo si bien Está loco Como se lo dice Todo el mundo Pero también Estaba el hecho De que menos mal Y que él Convenientemente Tenía evidencia Para poder Este Más allá De la historia Y todo Porque él no le creía Que era Una persona Del futuro Entonces Constantemente Había que Que probarlo Pero bueno Afortunadamente Consigue hacerlo Y aquí es donde Bueno Se desata El segundo conflicto De este Medio acto Que sería Evitar desaparecer De la foto Que equivale A desaparecer En el futuro Y menos mal Que Marty Era el último hermano Porque imagínate Si era el mayor Desaparecía Y se terminaba Toda la película Imagínate Es que también Todo tiene su hilo Conductor ¿No? Porque hay tantas Alternativas Tantos rumbos Para también cambiar Cosas mínimas Que alterarán Probablemente el futuro Pero yo siento Que en la película No se forza nada O sea yo lo veo así No es como forzado A que tiene que pasar esto Sino que las cosas Se van dando Y las mismas actuaciones Lo ponen también A uno como Estar en sus zapatos Y decir Caramba Es que si Yo también cometiera Como ese error De viajar en el pasado Y encontrar a mis padres ¿Qué haría? Y es eso Es chistoso Porque uno A donde recurre Uno como que Inocentemente Piensa pues A mi familia A la casa Y ahí también El doc Le dice Como ¿Cómo fue Hacer eso? Como que Ya se conoció Con su mamá No Entonces también Este Intriga Esta adrenalina Que le inyecta La peli A uno A uno lo pone así También como Con los ojos Muy abiertos Muy atento De qué va a suceder Que siempre estamos A la expectativa De Que es ya Cuando Marty Pues Se conoce Con su madre Que ella no sabe Que Que más adelante Sería la mamá Pero que ella Lo ve con otros ojos ¿No? Y ya empieza también Esa química Que ella dice Ay qué lindo Sí Y es una Es una serie De 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 Se enamore O sea O que O que Le despierte Cierto Interés Entre comillas Romántico Este Pero bueno A mí lo que me ha causado Gracias Es cómo se habían conocido Los padres Porque Marty Sin querer Hace que sus padres No se conozcan O sea Evita que su papá Sea arrollado Por el Por quien Quien es su abuelo En realidad Y Termina Desatando Y desencadenando Toda Una serie De eventos O sea Ahí Ahí está el tema Y encima El padre De George Ay a mí El padre Por ejemplo Es el personaje Que a mí Parece como Un poco Insoportable Porque Su personalidad Es como Que ahí Despierte Ese es el personaje Que un poco Que no me gusta Mucho Porque siempre Es como Tímido Como cobarde Como que no se lanza Entonces Esta personalidad A mí no No me cuadra No me convence Entonces Para mí es como De todos los personajes El que me causa Más incomodidad Sí O sea Yo lo veo Y Y me recuerda También A mucha gente Que conozco Que es así Como Tímida Como introvertida Por ejemplo Es como Que es muy cerrado Y no se animaba A hablar A Lorraine Por temor Al rechazo Y que después Es como Que ni siquiera Cambia Su personalidad No evoluciona En ningún momento Porque sigue Porque sigue Teniendo Ese abuso Por parte De Biff Y el resto De las personas Que estaba ahí Y es como Que ha crecido Con eso De hecho Hay un momento En el que Tiene una frase De De que Él Le hace Las cosas A otra Persona Y es como Que no No cambia O sea Hay una parte En la que dice Yo no soportaría Tal clase De rechazo Cuando se hace Referencia A Lorraine Y a su vez Proyecta Mucho esa inseguridad Porque el tipo Se nos da Entender De que Él escribía Historias de ciencia Ficción Y que de hecho Terminan siendo Muy buenas Y que Quien le da El impulso Es su propio hijo Por acá Yo creo que Tenía la frase Por acá Hay una parte De la película Que me ha gustado Que lo dice Y esto es muy loco Porque ¿Quién se lo dice A quién? Porque La frase dice Si usas Tu fuerza De voluntad Lograrás Lo que sea Y esto es En el momento De cuando Se trasciende De las historias Al libro Pero esto Se lo dice Marty En el pasado Al padre Al papá Pero después Claro Pero después En la línea Del nuevo futuro Que es presente Para él Su padre Le dice Eso a él Pues es como Que hay Hay un Un círculo Un bucle No sé Cómo llamarlo Porque dependiendo De la línea Del tiempo Uno se lo ha dicho A otro Y el otro Se lo ha dicho A él O sea Y esa pequeña Referencia Ese pequeño guiño En partes De la película Está Está tremendo Pues la película En cuestión No deja Nada Nada suelto No deja Ningún cabo Suelto Y es que A pesar de que A mí no me gusta Digamos Este personaje George Yo siento que Le da un gran Contraste Con Biff Es como decir El polo opuesto Lo bueno Lo tímido Y lo malo Lo agresivo Entonces El complemento No, no, no Me refiero a George Y a este tipo Biff El que Pelea mucho El bully Sí, sí, sí O sea Ese contraste De ellos dos También le da Como esas Características Peculiares A los personajes Que uno dice Esta película La supieron hacer De principio a fin Y tomaron un gran Reparto Empezando también Por ahí Entonces Ya entramos En la segunda parte De la película Que es Cuando él ya Empieza a hablar Con el papá Que empieza a tener Las conversaciones Y le da a entender Tienes que hablarle A ella No seas tímido Lánzate Y le da como Esas ideas Y de hecho Están tomándose En unas malteadas Y llegue como Que le dice Hazlo, hazlo Tú puedes Tú puedes Y lo anima Pero llega el otro Tipo a hacerle bullying Siempre como Haciéndolo quedar En ridículo Y siempre optando Por el camino De la violencia Entonces En esta segunda parte Uno también Conoce muy bien Como eran los padres De jóvenes Porque también Es la idea Que nos llevamos De ellos del pasado Para saber Por qué terminaron juntos Y cuál fue el rumbo Que los unió Sí, sí Es que funciona Sí, pues sabes Que iba a mencionar algo Que has mencionado Hace un segundo Que a vos te cae Digamos Este Gordo El personaje De George McFly Y Contrastamos Con Biff Yo también creo Que el papá El papá McFly Es muy distinto A hijo McFly Con respecto A la personalidad O sea Porque Marty es como Más extrovertido Se da con la gente Anda patinando Por ahí Escuchando música Y el papá Era algo que Introvertido Todo lo diferente Sí, o sea Es muy distinto O sea Es bastante loco Que un padre Es así Y el hijo Es así Pero Son detalles Y aquí por ejemplo Están viendo Otro detalle Que eran Las historias espaciales Space Sails Sí Que se nos olvidaba Mencionar Cuando él choca Con esta como Granja Este sitio Con un granero El granero Y dicen Ay, un extraterrestre Porque claro Su vestimenta Es como tan rara Pero él también Utiliza algo similar Para poder Convencer Al papá Y decirle Tienes que hacerlo Entonces sí Es como muy evidente El vestuario que toman Y las referencias también Que ellos tomaron De cómics Y de personajes anteriores Y lo que me gusta mucho Que involucran mucho El espacio, ¿no? Sí, sí De hecho Cuando Marty Tiene la Porque ya no lo podía Convencer A su propio padre Ya tenía que Recurrir A hacer Cualquier tipo de cosa Porque recordemos Que si él No hace Que él Conozca a Lorraine Y que se enamore Bueno, él no nace Es como que Iba a dejar de existir Entonces Bueno, ahí tenemos La escena Justo llegan los padres Lo que me causa gracia De esta escena Particularmente Era que Decían No, es un platillo volador Sin alas O sea O sea Ves que es un auto Sin alas Pero Y ahí volviendo Justamente Era Sábado Sábado 15 Noviembre En 1980 No, 55 55 No 55 Sí, 55 1955 Esos detalles O sea El primer plano Al periódico Ese tipo de cosas Son lo que más me impacta Y me termina gustando Pero volviendo aquí Con esta escena Y eso es lo que me causó gracia O sea Llegaba Le pedía al barman Una chocolatada Era como que Con una chocolatada Que para mí Le hace referencia A tomarse una cerveza Una villa Que como que le da El valor Para poder decir las cosas Y puntualmente Cuando Digamos aquí Marty decide Decirle al Al padre Utilizado en todo tipo De recursos Le dice Yo soy Dark Pater O sea Es una clara referencia A Guerra de las Galaxias O sea Eso es lo que me termina Causando gracia Porque como que Se ponen unos auriculares Hace una voz distinta Y entonces Eso es lo que Termina Causando gracia Y es un guiño más A la cultura pop Es una referencia Dentro de la película Que La dicen Y quien conozca la saga Le va a causar gracia O sea Se va a reír Se va a reír Por eso es como Que esta película No Juega muchas veces Con este tipo de cosas No tiene escena mala Mira lo que dice El ejército El ejército También está diciendo Algo muy bueno En una parte Que nos dice que Marte ayuda A que George Evolucione como personaje Y si Lo hace Porque si no No era por él Iba a seguir siendo Iba a seguir siendo Tímido Iba a seguir Sobre esa línea De ser un personaje Introvertido Y bueno Aquí nos nos Corrobora Que el Plutonio Lo obtiene Para lo que mencionabas Hace rato No recordamos muy bien La nacionalidad Pero si Eran libios Y lo único Que no me convence De la escena Son los libios Como tal Por como estaban Vestidos Y aparte Hay una escena En la que Como uno Bueno Unas personas Que están ahí En cosas malas Entre comillas Justo cuando Tienen que dispararle A Marty Es como que No le funciona El arma Pero después De una escena A otra Veo que me sacan Una bazooka Así Es así Como que No te anda un arma Pero tienes una bazooka Que anda O sea Es Ilógico Pero por eso Por eso que cuando yo veo Anotas las cosas Digo ¿Esto por qué Es así? No sé O seré yo O seré Me quisquilloso Con los detalles Pero ha sido algo Como que No me ha cuadrado Pero dicho Bueno ha sido conveniente Que no ande el arma Porque si no a Marty No le iba a dar el tiempo Para viajar Y volver No tocaba Tocaba ponerle Es Alterar esas armas Exagerar con las armas Porque también Es como A ti te ponen un perro Detrás Que es Yo que sé Furioso Que te va a morder Pues tú sales a correr Eso tenía que motivarlo Que tomara el carro Y boba Saliera toda Dice Por acá Santiago Michelle Potts Hace una interpretación Perfecta Era necesario Que George fuera así Que fuera torpe Distraído Recordemos que En la línea Al tiempo original Antes del viaje Lauren se queda con George Por lástima Y así es Ella se fija Es por lástima Dejémonos también De vainas De como decir Ay no Si él tenía algo bueno No porque Realmente pasa Es por lástima Más adelante Pero en esta primera entrega Nos damos cuenta Que él también tiene el valor ¿No? Ya en la segunda parte Ya como finalizando la peli Nos damos cuenta Que él por fin Puede cerrar su puño Y pegarle a Biff Entonces También es Tomar ese coraje Que él no encontró En ningún momento Y que por fin Puede hacer Lo que uno dice Ay por fin Despertó Este personaje Entonces Marte ayuda A que George Se evolucione Como personaje Tal cual Por otra parte Marte también Logra entender Y conocer Otra faceta De su padre Que tenía un talento Que él desconocía Es verdad Porque él lo veía Como muy No sé si llamarlo Como muy cerrado Porque se la pasaba Era haciendo cosas Que nada que ver Como viendo televisión O perdiendo el tiempo Entonces también Esto lo ayuda A tener una visión Más importante El doc le dice A Marte Y me descubrieron No sé cómo Pero me descubrieron Marte Dice ¿Quién es doc? ¿Quiénes van a ser? Los libios El guión Lo tiene fresquito El ejercicio Lo tiene aquí Calcado Esa escena Me gustó Porque como Me enseñábamos Anteriormente El doc Es demasiado Expresivo Y te llega Con todo Lo que te dice Pero Volviendo Aquí Con Con el video De la película Sí George Termina evolucionando Como que Tiene un desarrollo De personaje Y gracias A su propio hijo Producto De este viaje En el tiempo Este Después al final Bueno Consigue estar Con la madre Y vemos que En las fotos Él vuelve Sus hermanos Vuelven a aparecer Ya no están En peligro De su existencia Y aquí se viene Una de las escenas Más icónicas Que es Este Justamente Porque anteriormente Una banda Que estaba tocando ahí Se pierde O sea Pierde Pierde Un guitarrista Porque Tiene un accidente Y él se ofrece Tocar Toca Y quizás Es una de las escenas Más icónicas Porque está ahí Tocando la guitarra Y es una Para mí Se convierte En una escena Bastante icónica Y otra Que termina sorprendiendo Porque le dice Al final Cuando termina de tocar Porque a todo el mundo Le llamó la atención La canción Que interpreta Le dice que A ellos Si bien no les gusta Pero a sus hijos Le va a fascinar Y en el futuro Si fascina Porque es otro Género De música Que es justamente Claro Esa escena Muy épico ¿No? Es también Muy recordable Y saber Que también Lo ve ella ¿No? Porque también Es una forma De distracción Porque él también Se está exponiendo A que vuelva Y robe la atención De ella Pero por lo ocurrido Pues es lo que le importa Es que se besen Y ya puedan estar juntos Pero también Esta es atención No sé si recuerdas La escena Yo creo que sí Obviamente La escena Donde El doc Está preocupado Para que llegue En punto Para el reloj Para poderlo Otra vez devolver Eso me parece Tan angustiante Yo siento que En esa escena Yo estaba como que Algo malo va a pasar Y estaba muy tensa Es una escena Que también Te transmite Ajá Lo llena uno De muchas emociones Te transmite Esa angustia En el sentido De que piensas Que algo va a salir mal Y efectivamente Algo sale mal Porque tienen O sea Tienen que El plan es Cae el rayo En el reloj Le dan la energía Al vehículo Y Marty Puede devolver A su nivel de tiempo Pero en el medio Pasan cosas Como por ejemplo De que Marty Quiere salvar al doc Dándole una carta Sobre lo que va a pasar En el futuro Y que no las quiere recibir Y que la rompe Y después está El conflicto En el que El cable Cae una rama De una planta De un árbol Y Él no puede Conectarlas Entonces Está ahí Esa angustia De que pasa Dos segundos Y él no puede Conectarlo Y justamente Es esa escena Y después El DeLorean Que no arranca O sea Es como que Tenían todos los contratiempos Es como nosotros Hoy cuando teníamos Los contratiempos Para hacer este podcast Que nos pasaba algo Y era como que No Ya ahorita Ya ahorita Se siente tal cual Esa angustia Que nos transmite La peli Y que nos mantiene Expectantes A lo que va a pasar O sea Podrá volver No podrá volver Porque en esos momentos Era todo Posible O sea Ya viéndola Habiéndola visto Con la anterioridad De la película Y volviéndola a ver Lory Transmite Ese sentimiento De 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 expectativa De estar ahí Con Angustia De decir Que va a pasar Ya sabemos Que va a pasar Pero La emoción Sigue estando ahí Latente Es obvio Esa escena Y se me eriza La piel Uy sí No sé si tú también Percibiste Como Como fragilidad En él ¿No? Por la edad Uno dice Ay se va a caer Uno piensa lo peor Sí Es que Es que así O sea Estaba muy Arriesgándose El doc ahí Para poder Lograr su Su cometido Una escena Muy tensionante Esa escena Es bastante tensa El hecho de De que si se llega A mover Un centímetro O hace un movimiento En la mayoría De escenas Es eso Como que No lo va a lograr No va a poder Hay muchos obstáculos Pero que al final Uno dice Ay al fin Pero es Maneja mucha tensión Sin duda alguna ¿Qué te pareció Ya la tercera parte De la película El cierre Del film Y termina Como digo Con un futuro Modificado Porque Hace rato Mencionamos al padre Que tenía esta vida Oculta Para hacer historias Historias de ciencia ficción Y que Al último Está digamos El hecho de que Se convierte En un escritor De éxito Porque Económicamente Esta mejora Como estaba En la línea Del tiempo original Y otra cosa Es que Biff Se convierte En su En empleado De él Llama mucho La atención Y también Se menciona Que Las cosas Han cambiado Desde el momento En el que Lo había pegado Y en el que Había defendido A Lorraine Pero también Llama la atención El tema De que Marty Despierta Está en otro lado Su novia Lo recuerda Tiene el auto Que siempre soñó ¿No? Algo también Genial Es que nos dice Que no necesita Por ejemplo Lo del plutonio Sino ya Él ha encontrado Otra forma de energía ¿No? Que son como Cáscaras de banano Eso también es muy bueno Lo que me encanta Digamos a mí Particularmente El final Es ver Todo lo contrario Al inicio No vemos A una mujer En este caso La mamá Como una mujer Triste Frustrada Borracha Que no tenía ánimo De seguir viviendo Un padre fracasado Los hermanos También como que No se le ve futuro Y ver este final De la película Que es todo lo contrario Que el papá Es Un talentoso Escritor Que él ya tiene Su auto Que tiene como Esa vida Que Entre comillas A uno le Le gustaría ¿No? Tener eso Que nunca tuvo Pero como tú bien Lo dices Es el cierre Espectacular Que nos dice Tenemos que ver Ya la segunda parte De la trilogía Porque quiere saber Qué va a pasar Y es un buen cierre Porque invita Al espectador A querer seguir La trilogía No son ese tipo De trilogías Que uno dice Ay qué pereza Va a seguir viéndola Porque no No me llenó Como que no llenó Mis expectativas Pero en este caso Es todo lo contrario Y la novia de Marte Pues que no la vemos ¿No? Es reemplazada Por otra actriz Pero pues yo siento Que ella no es como Tan importante En ninguna De la trilogía Porque nunca hace nada No, no, no Está ahí como Como un personaje Acompañante Nada más Es un poco Mira el auto Que vuela Abre Choca contra la pantalla Pum Termina Y nos vemos En la segunda parte Entonces tiene Tiene un enganche Bastante Bastante apropiado Nos deja la expectativa De ver qué es lo que va a pasar Y la gana Seguir la saga No es como Que queda Vamos a leer los últimos comentarios Vamos a leer los comentarios Y ya vamos a cerrar el vivo Dice el ejército Hay un detalle muy claro Que deja muy en claro En que George Se enfrentará A Tannin Fue trascendente Y es que Marty Le dice al Doc Que su padre jamás Se había enfrentado a él Así se produce el cambio Otro dato interesante Es que Thomas Wilson No quería encasillarse En el papel de Billy Al cual tomó Porque él Porque él cuando pequeño Sufrió bullying Y sí Ese dato sí lo sabía Al fin uno Que sepamos El mismo Thomas Wilson Declara que un día Lo llamaron para aquellos productores Y pensó que lo echarían Pero era para pedir Regrabar todo Porque ingresaba Michelle Fats En desmedro ¿En qué? Sí, en desmedro de Eric Stokes El señor Fusión Claro, porque primero se tenía pensado A otro actor Y después A convencer más Y alcanzaron a grabar Y han podido grabar Con contratiempo Pero han podido hacerlo El señor Fusión Es un artículo de utilidad Reciclado De la película Alien No recuerdo Si la presión En la 1 o la 2 Yo de esto Sí me acuerdo Creo que era de la 1 Pero no estoy seguro También También tengo la duda Pero sí Eso me he olvidado Me decía No hace rato Pero qué bien Que está aquí El ejército De Sakuragi Con sus datos Vea Sí, sí Sí, sí Bueno, ya para concluir Este envío Jorge Últimas opiniones Que tengas De esta primera trilogía Y ya Danos tus redes sociales Por favor Bien O sea Opinión general De la película Muy buena Como Decía hace un momento Cuenta con Un soundtrack Que se aplica Bastante bien A los momentos Clave De la película O sea No es que lo ponen Por poner Sino que también Es esos sonidos Quedan Incrustados En la memoria Colectiva Y hacen Digamos Que Volver al futuro Sea Volver al futuro Más allá de Como digo Las actuaciones Como destaca Microfox Como destaca El personaje De Doc Brown Cómo sigue la historia Y aparte También es Algo muy bien Contextualizado En la época La atención A los detalles Es muy muy buena Y Como digo Dan ganas De verla Una y mil veces más Yo la película Sinceramente De la escala Del 1 al 10 Yo prácticamente Le pongo 9 Muy recomendable Y En definitiva Una película Muy disfrutable Que ha envejecido Bastante bien La película Ya tiene Como desde En su momento Bastantes Años Y yo creo Que las Generaciones pasadas Han disfrutado En su momento Nosotros La hemos disfrutado Ahora La versión infantil De nosotros La ha visto La ha disfrutado Hoy Que somos Prácticamente Jóvenes adultos La vemos De vuelta Y seguimos Maravillados Con La genialidad Que tiene la película Aparte Nos ponemos a pensar Digo Una película Que ha sido rechazada Tantas veces Con respecto Al guión ¿Por qué rechazó Una idea tan genial? O sea Menos mal Que existe Una línea De tiempo En donde En cierto punto Se la acepta O sea Yo no podría vivir En un mundo Donde no haya existido Back to the future Pero como digo Es una película Que ha envejecido Bastante bien Y que hoy por hoy Se podría decir Que es Cultura pop general Con respecto A las redes Ahí lo tienen En pantalla Dos por uno Cine pop reviews En el canal De YouTube A Instagram Y Facebook Me lo encuentran así Ya saben que También hablo de películas Hago resumens Y críticas Y también tengo Podcast Curiosidades Todo lo que es Relacionado a películas Lo encuentran En mi canal Así que Muchísimas gracias Marce Por esta invitación Y yo Espero que Que en el ejército De Sakuragi Pueda estar la próxima Y poder escucharlo Me encantaría Conversar con esta persona Porque es Una wiki Andante O sea Tiene felicidades Para lo que busques Si ahí tienes Las redes sociales Ahorita te la Comparto internamente Por Instagram Para que lo sigas En Instagram En YouTube Ellos también suben Un contenido Muy 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 genial Y altamente recomendado El canal de YouTube De Jorge Que ahí también Van a encontrar Alguna colaboración Que hicimos Hace unos meses Que estuvo muy buena Que nosotros somos Muy afina En la ciencia ficción Para que vayan A chequearlo Y gracias a ti Por aceptar la invitación Esperamos pues Obviamente Que estés en la segunda Tercera entrega Y vamos viendo Que otros Películas Podemos volver A revisitar Para mí Volver al futuro Cerrar este en vivo Como Poder hacer Lo que a uno Le gustaría Porque uno siempre Se hace esa pregunta Te gustaría Viajar al futuro O al pasado Y en esta primera entrega Nos muestran Que a pesar de que El título En todas las películas Dice volver al futuro En la primera Si o si Viaja al pasado Y nos damos cuenta Como una pequeña decisión O un pequeño cambio Puede alterar Todo el rumbo De nuestra vida Entonces ya para Finalizar Jorge ¿Viajarías al pasado O al futuro Y por qué? Ay a ver Creo que Más al futuro Por curiosidad Al pasado Y por Por saber Qué es lo que va a pasar Obviamente en el futuro Qué tanto Van a cambiar las cosas Al pasado Creo que No viajaría nunca Por el simple hecho De que Por ejemplo Para cambiar algo No lo haría Porque Creo que Hoy por hoy estoy Por las decisiones Que he tomado En su momento Y hoy por hoy Estoy aquí Y aparte Si viajo al pasado Queriendo enmendar Algún tipo de error O algo Es como que Mi versión del presente No va a aprender De aquello En lo cual he estado errado O sea Errar es parte De aprender Así que Al pasado No Al futuro Sí No sé Si vos lo harías Al pasado O al futuro Esa respuesta Se la doy En el segundo Live A ti Y a todos Los que estén Conectados Para que se enganchen Más Para que estén Conectadísimos Ahí les vamos Avisando con tiempo Pero lo más seguro Es que sea un domingo ¿Cierto? Un fin de semana Sí Un domingo Un domingo Hoy grabamos Porque es feriado Entonces hubo tiempito Por acá nos dice Muy buenos lives Si hablan de la tercera parte Me invitan Es mi favorito Atentamente Cano Nos estuvo dando Estos súper datos Genial Cano Sí Te esperamos Para que sepan Cuando va a salir Síganos en Instagram Ahí les vamos a estar avisando De que va a ser un domingo Va a ser un domingo Pero vamos a ver En qué horario sería Y qué domingo Sí, qué domingo Y qué hora Pero lo más probable Es que sea en la noche Para que estén conectadísimos Así que los esperamos En la segunda parte Saludos a Andy A todos los que estuvieron conectados Topper Llegas un poquito tarde Pero bueno Él también hace parte Del ejército De Sakurai Entonces para que luego Quienes llegan tarde O por cuestión de tiempo No lo lograron ver Ahí queda completito En el canal de YouTube También Jorge lo va también A subir a su cuenta Para que vayan Y visiten su canal Y dice el ejército Técnicamente Solo viajar al futuro Es posible Y es verdad Porque ya pasaron Cinco minutos Y estuvimos en el pasado Pero lo que estamos creando Es el futuro Así que sí Yo también Un retro De Indiana Bueno Pero es que yo no he visto Todas las de Indiana Podemos seguir con Indiana El día que terminamos Con volver al futuro Así que No las he visto todas Estamos abiertas todas Pero sí, sí, sí La idea es que esta sección Se siga dando No sabemos si semanalmente O cada 15 días Ahí vamos viendo Pero de que son los fines de semana Van a ser los fines de semana Es lo más seguro Sí Así es Topper Nos vemos el miércoles Para Vuelvo y lo recuerdo Para quienes quieran estar Vamos a estar hablando Del top De los mejores animes Y gracias Jorge Nuevamente por estar acá Este ratito Hablando de Una de las mejores Trilogías del mundo Vale Vale Cuídense Y saludos Desde Colombia Y Argentina Bye Chao Nos vemos